¡Aplausos! 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 Me queman las esmeraldas con su verde gentileza, ya no soy mala girarada, la de la catebureza. Te duele de mi pobreza y mi nombre sin pecao, es tanto lo que he robao, ya que el monte ya no reza. La de la calle presa, duermdola aparta un lao. Por bajo de puente el agua serena, cuando alguna mujer se arrepiente, un beso a Sevilla de la Madalena. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!